Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón, porque quieres a Dios, porque quieres a Dios, madre todo lo puede, soy tu hijo también, soy tu hijo también, y por eso me quieres, hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón, Dios te quiso heredir Dios te quiso elegir, como puente y camino, que une al hombre con Dios, que une al hombre con Dios, en abrazo divino, hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Así es mis hermanos, hoy queremos ofrecerles lo que hay dentro de nuestro corazón, tengan muy pero muy buenas tardes mis hermanos, que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes, sean muy pero muy bienvenidos al Santo Rosario de Nuestra Madre Santísima, en donde en este día vamos a estar contemplando los misterios glorios. a través de la infancia del divino Jesús, mis hermanos, nosotros queremos colocar de una manera muy especial a Doña Cecilia, para que este niñito Jesús, que nació en ese portal de Belén, tenga misericordia por la salud de Doña Cecilia, tú la conoces, tú sabes la fe que ella tiene en ti, niñito Jesús. Ten misericordia de su salud, ten misericordia de su salud, de su vida, y vamos a ofrecer mis hermanos este Santo Rosario por su recuperación, y que a través de estos misterios gloriosos, podamos ver la gloria de Dios Padre, a través de la recuperación de nuestra hermana Cecilia. Así que vamos a pedir también, mis hermanos, por todas sus intenciones, por cada petición que ustedes están colocando. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, mis hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente, porque están junto a nosotros, implorando la misericordia de nuestro Señor, implorando un milagro para cada hermano que en este momento está enfermito. Queremos colocar, mis hermanos, la salud de cada uno de nosotros. Un saludo muy especial a nuestra querida Lourdes Ibarra, a Nubia Mamián, que siempre están junto a nosotros en el Santo Rosario, en la Divina Misericordia, en la Coronía de la Divina Misericordia también. Un saludo por Mabela Ceballos, perdón, que pide por la salud de su hermana, Omaira Ceballos, y pide por su salud también. Vamos a pedir también por la salud de Lourdes Ibarra, por su familia, por sus amigos. Vamos a pedir por todos los enfermos de COVID-19, por el fin de esta pandemia, mis hermanos. Vamos a colocarle con todo nuestro corazón este Santo Rosario, y pidiendo con mucha fe y devoción, para que nuestra Madre Santísima interceda ante su Hijo amado, a través y por los méritos del Divino Niño Jesús. Porque sabemos que Doña Cecilia, ella es muy devota del Niño Jesús. Así que, mis hermanos, vamos a iniciar ya con toda esta alegría, con este gozo, con esta esperanza, con esta fe que hay dentro de nuestro corazón, mis hermanos. Porque sabemos de que, teniendo fe en nosotros, todo, todo, va a salir de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a decir todo juntos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbrame, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle perdón a nuestro Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamientos, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Vamos a profesar nuestra fe, mis hermanos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a ofrecer, mis hermanos, el primer misterio de gloria, donde se contempla la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle a través de esta decena, por cada uno de ustedes, por cada intención que ustedes han colocado, mis hermanos, por la recuperación, por la salud, por esa mejoría que necesitamos ver en Doña Cecilia y en cada uno de nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado, concebida. María es Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte. Amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Jesús, protege y salva a los no nacidos. Jesús, en ti confío. Así es, mis hermanos. A través de la infancia del Divino Niño Jesús, sabemos que Él ha dicho, yo reinaré. Y sé de que Él reina en todos los corazones abiertos, mis hermanos, y no abiertos también. Sabemos de que el Divino Niño Jesús es muy milagroso. Y nosotros tenemos esa fe ciega, que Doña Cecilia, mañana, ella va a amanecer bien en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que el día de mañana, ella, su saturación de oxígeno va a amanecer mucho mejor que este día. Porque nosotros estamos confiando plenamente en su salud, en su recuperación a través de la infancia del Divino Niño Jesús. Sabemos de que ella es muy devota del Divino Niño Jesús. Por lo tanto, sabemos que nuestro niño está atento a nuestras súplicas. Y no solamente a las súplicas que yo estoy haciendo, mis hermanos, sino a sus intercesiones, a las súplicas que ustedes están también colocando. A cada petición, mis hermanos, vamos a pedir por aquellos que no tienen quien ruegue. A Dios por ellos y que están enfermos en una cama, que están delicados y que no tienen quien haga una oración por ellos. En el segundo misterio de gloria se contempla la triunfante ascensión de nuestro Señor Jesucristo. A través de esta decena seguimos colocando, mis hermanos, a todos los que están enfermos, los que están en una cama, los que están en hospitales. Los que están en una cama, 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 los que están en una cama. Tal vez que llegue un sacerdote para reconciliarse con nuestro Señor, para que a través de la unción de los enfermos ellos puedan ser restaurados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sí, Madre, ven, ven con nosotros a caminar. Ve con todos los enfermos, Madre, cuídalos, protéjalos. Dile a tu hijo que los sane, Madre, que sane cada enfermedad que hay en nuestro ser. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. María es Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte. Amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Jesús, protege y sálvalos no nacidos. Jesús, en ti confío. Así es. Estamos, mis hermanos, en este santo rosario para que nuestra Madre Santísima interceda ante su Hijo amado, a través del divino niño Jesús, por la salud y recuperación total de todos los enfermos, encomendando a cada uno de nuestros hermanos que están colocando sus intenciones y por la salud de Doña Cecilia. Sabemos y tenemos fe, mis hermanos, que a través de la infancia del niñito Jesús, ella va a ser restaurada y que donde quiera que ella se encuentre en estos momentos, pueda sentir la presencia del divino niño Jesús, que en este momento la visite, que sea ese médico chiquitito que llegue y que le tome sus signos vitales, que le pruebe el oxímetro, que vea cómo está el pulso, su cerebro, su corazón, sus pulmones. Sabemos, mis hermanos, que Él, en este momento, está entrando a ese cuarto, vestido como médico, está observándonos, está viendo cómo ella se encuentra. Ten misericordia, Señor, de su vida, de su alma. Restaúrala, Señor, y que a través de esa restauración pueda venir la conversión también de su familia. Pueda ver una vida mejor, Señor. Auxíliala, si esa es tu voluntad, Señor. Bendito seas, Señor, bendito y alabado seas, gloria y alabanza. Yo te alabo por la vida de Doña Cecilia. Yo te bendigo, te glorifico y te ensalzo otra vez de este santo rosario. Gloria y alabanza, alabado, alabado, alabado. Santo, 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 bendito, bendito. Gloria, 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 alabanza, alabanza, alabanza. Bendito y alabado seas, gloria y honor a ti, Señor. Bendito seas, bendito seas, bendito seas. Porque estás cambiando todas esas indicaciones. Gracias, mi Señor Jesús, infinitamente gracias. Gracias, Señor, gracias por todo lo que tú estás obrando en cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por ser tan maravilloso, por escuchar nuestras súplicas, Señor. Que toda la gloria sea para ti, mi Señor Jesús. Bendito seas, bendito y alabado seas. Amén. Amén. Tercer misterio glorioso, se contempla la venida del Espíritu Santo. Seguimos orando por todos los enfermos, mis hermanos. Los que están desahuciados, los enfermos con cáncer, con insuficiencia renal, con problemas de leucemia. Por todos esos niños con cáncer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así es, Doña Cecilia. Ahí tiene a su madre. Ella también, que es la enfermera de cabecera. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecado. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Jesús, protege y salva a los no nacidos. Jesús, en ti confío. Seguimos, mis hermanos, escuchando esta alabanza. Gracias, Madrecita, gracias, porque tu intercesión es grande. Y nosotros tenemos fe en tu Hijo a través de la infancia del niñito Jesús, que Doña Cecilia va a ser restaurada en su totalidad. Sabemos que ella tiene mucha, pero mucha fe en nuestro niñito Jesús. Y sabemos de que Él no la abandona en estos momentos, que tanto lo necesita. Y tanto a ella como a todos los enfermos del mundo entero. Amén. Vamos a través de este cuarto misterio donde se contempla la asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Vamos a seguir implorando la intercesión de nuestra Virgencita María de Guadalupe, que ahora es la que se ha hecho presente, mis hermanos, a través de la imagen que estamos venerando. Y con su Hijo, con el niñito Jesús, mis hermanos. Sabemos de que Él es muy milagroso. Sabemos de que Él... Hay tantos milagros, mis hermanos, a través de la infancia del niño Jesús, que este será otro milagro más, mis hermanos. Igual el de sus familias, de ustedes si están enfermos. De mi persona, que también estoy enferma, mis hermanos, pero aquí estoy dándole la gloria a nuestro Padre Celestial a través de su infancia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, en los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Jesús, protege y salva a los no nacidos. Jesús, en ti confío. Las Ave María, yo rezaba y siempre comía unas palabras. Y a veces cansada, me quedaba dormida, más dormida como quien amaba. Así nos pasa muchas veces, ¿verdad, hermano? Que nos quedamos dormidos rezando en la Ave María. No vuelve atrás, siento nostalquía de aquellos días, cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Ave María, intercede, Madre, intercede. Dile a tu hijo que le dé esa oportunidad de vida por la conversión de sus hijos, Madre. Por la conversión de su esposo, Madre. Que se haga ese milagro, Madre. Y enche en olvido mis oraciones. Llegaba a mi casa disgustada y cansada. Sigamos confiando. Confiemos en la providencia de nuestro Señor a través de su infancia. Hoy recuerdo de cosas divinas que me enseñaban. Mis hermanos, no hay como agarrarse del rosario de nuestra Madre Santísima. Mis caminos de ticia alegrada. Que esa intersección, mis hermanos, es poderosa. De María, de mi Señor. El tiempo pasa, no vuelvo atrás. Siento nuestra canción de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Gracias, Madre. Gracias por sentir tu presencia junto a la de tu Hijo amado. Porque sabemos que nos estás escuchando, Madre. Y que el Niñito Jesús también está escuchando nuestras súplicas. A través de este quinto misterio, mis hermanos, se contempla la coronación de la Santísima Virgen María como Reina y Señora de todo lo creado. A través de este quinto misterio, Madre, vamos a dar gracias a tu Hijo amado y a ti por tu intercesión, por ser la intercedora, la siempre Virgen María. Vamos a darle gracias al Niño Jesús por escuchar nuestras súplicas. Porque sabemos que esta noche nuestra querida Cecilia va a estar mejor. Que ya esas inyecciones van a ir haciendo el efecto. Que ese tratamiento que Cristo Jesús ha llegado a dar es el mejor. Gracias, Señor. Bendito seas. Bendito y alabado seas. Gloria y alabanza. Te alabo, te bendigo, te doy gracias por la vida de Doña Cecilia. Bendito seas, mi Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Gloria, 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 alabado, alabado. Santo, 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 tres veces santo. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por darnos esta fuerza, Señor. gracias por sentir esta fe, Señor, que se hará todo bajo tu voluntad y no bajo la nuestra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. el Señor es contigo. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida, María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Jesús protege y salva a los no nacidos. Jesús en ti confío. Vamos a ofrecer a un Padre nuestro y tres Aves Marías, pidiendo por su santidad Francisco I, por todos los enfermos del mundo entero. Vamos a pedir por nuestra Santa Iglesia Católica, por todos los sacerdotes, por cada necesidad que hay, mis hermanos, por cada enfermo. Seguimos colocando a Doña Cecilia y confiando en la providencia de nuestro niñito Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos a ofrecer una salve, mis hermanos, dándole gracias a nuestra Madre Santísima por su intercesión, dándole gracias al divino niño Jesús por todo lo que Él está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y mienti llorando en este valle de lágrimas. Sea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quedamos cubiertos, mis hermanos, con la preciosísima sangre de nuestro Señor, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes, mis hermanos, gracias por acompañarnos en este Santo Rosario donde estamos pidiendo y yo les pido encarecidamente que en sus oraciones me coloquen a Doña Cecilia para que el día de mañana tengamos buenas noticias, que ella está mejor, que su respiración está mejor. Tenemos fe, mis hermanos, tenemos fe y hay que tener fe y esperanza que todo, todo va a pasar y que a través de esta enfermedad vamos a darle gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. No se olviden de suscribirse al canal. Que Dios me los bendiga y nos vemos mañana en la hora de la Divina Misericordia. Hora Boston, 3 p.m. o 2 y media. ¿Verdad? Hora Boston. Que el Señor los bendiga grandemente. Paz y bien.